Señores, vamos a jugar a The Mortuary Assistant, volvemos al juego de la Pili, volvemos al mayor juego a vivir y por haber en este canal. La Pili es un concepto, es una entidad. Vamos a ver qué tal pasa, qué pasa hoy con la Pili, ¿vale? Así que la paz te dejo, la paz te doy. La Pili, a por ti que voy. Vamos allá. Continuar. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, chicos. Caramelo de chocolate, empápame así, con un buen no sé cuántos de... Vale. ¿Era caramelo de chocolate? No, ¿cómo era? Caramelo de chocolate, empápame así. Vale, esto me lo llevo. Vale, esto me lo llevo. Con un pionono de vitrina. Death and the Kai, muerte y decadencia. Como mi vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me echas, Mireia? Así como dato. Tengo 23 añitos. Vale. Platos. ¿Me puede llevar un plato? ¿Me puede llevar una cuchara? Pi. Activé Dixper. Está activado, pero hasta que no suene el titín, no sale en pantalla. Pero yo los sustos me los llevo. 41. No, Mireia. 41 años cotizados llevo ya. Vale. Una leche. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Nocilla. Vamos, vamos allá. 23 años de divorciado. Exacto. 23 años desde que me jubilé. Ojo. Vale. Vamos allá. Ay, me pica el ojo. O sea... Me pica la oreja. Nocilla. Que merendilla. Vale. Mortuari. Vamos allá. Buenos días. Buenas noches. ¿Me das un café? Pues no. Vale. Aquí hay algo. Sé que dijiste que no quería decoraciones de Halloween, pero creo que necesitas un poco de diversión. Así que puse decoraciones y tendrás que aguantártela. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Vamos a apagar esto. Que es un temazo, ¿eh? Esto es un maldito temazo. Fusibles. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ay. Yo también estaba pensando en Inosuke. ¿Qué signo eres? Soy sagitario. El mejor signo habido y por haber. Poned un sagitario en vuestra vida. O sea, me dieron ganas de perrear hasta el suelo. Hermanas, manos arriba. Con un pionono de vitrina, empapame así. Vale. Esto lo ponemos aquí. Fusible. Dale. Pini. Pini hermosa. Ay, mi pililili, mi pililili, mi pilita del alma. Ay, mi pilipili, pilipili, mi pilipili, mi pilita del alma. Vamos allá. Vale, este hombre, ¿cómo se llama, señores? Teodoro. Teodoro. Madre, ¿cuántos años tiene Teodoro? Teodoro sí que tiene 45 cotizados. Teodoro. Pililili, no empieces apagándome luces, eh. Pilil, no empiecemos. No, no empiecemos. Voy a subirle el volumen a esto. Pilil, no empiecemos. Primer aviso. Por el amor de Cristo que te fundó, quieta. Venga. Vale. Vale, a ver. Aquí tenemos esto. Señores, ¿cuántos años creéis que tiene Teodoro? ¿Cuántos años creéis? Decidme. ¿Cuántos años tiene Teodoro? Salmonmonmon, salmonmonmon, salmonmonmonmon. A mi Pilil la llevé a la feria tomelloso y no la pude vender. Ya está. ¿Qué estamos viendo por aquí? ¿Tiene cosa usted aquí? No. Bermejo, no te rías, no es gracioso. A ver. Vale, aquí empiezo más cosas. Vale. ¿Cuántos años habéis dicho que tiene... ¿Cuántos años habéis dicho que tiene Teodoro? Este es Teodoro. 36, 5000, 26, 40. 60 años de divorciado y 5 de viudo. Vamos a ver cuántos años tiene Teodoro. 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 Tiene 28 años. Me cuadra. Me cuadra. No mucho, pero me cuadra que Teodoro tenga 28 años. Sí. Vale. En la cabeza tiene una contusión. En el hombro derecho tiene manchas de lunas. En el brazo izquierdo tiene una hemangiona. Y en la pierna izquierda tiene una urticaria. Venga, vale. ¡Eh! ¡Pili! Ya se ha colgado la Pili. Ya se ha colgado la Pili. Señora, yo no quiero ir con usted. A mí déjeme que yo tengo cosas que hacer. Hermosa. Muy bien, hija. Me parece perfecto. Yo con usted no voy. Lo siento. Oye, porfa. ¡Que no! Vamos a ver qué quiere estar haciendo. Ah, vamos a coger esto. Que esto no lo van a pedir. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Vale. ¡Pili! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Choca esos cinco! Hermana. ¿Y yo qué te pongo? No, aquí qué te pongo. Moneda. ¡Hecho bien! ¿Era eso lo que había que darle? ¿Y yo cago en el baño? ¿Me ha entrado cagalera? ¿O qué? Pregunto. ¿Yo cago en el baño? Pues nada. Ha ido rápido la cosa. Ah, yo tenía que poner esto aquí. Aprovecho. Informen de embalsamamamiento. Ese culo bota caca. Vale. Ahora tenemos que hacer las cosas dignas de aquí. Tenemos inyector de aguja. Vamos a empezar, señores, con el tratamiento fisiológico de este hombre. Vale. Necesita. Coño, vergación. ¿Está lloviendo ahora? No, un trocar no. Yo no quiero un trocar. Yo quiero tocar los huevos. Pero eso no. Quiero esto. Por favor, ¿qué me han puesto ustedes? Esa carta la quitaré. La de yo... Yo en el juego la voy a acabar quitando, ¿eh? Es la pili, 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 la pili, la pili, pili, la pili, la pili, la pili, pili. Es la pili, 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 la pili, la pili, la pili. A mi pili, la 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 pili, Ahora sí, vale Eh... Oye, ¿me puedes abrir la puerta y no me cierres puertas? Por favor, gracias Lo único que te pido, que no me cierres puertas Mira, Pili, apágame la luz Apago Apago todo lo que quieras Pero no me cierres puertas, por favor Esferas para los ojos, las esferas para los ojos Estaban aquí Teodoro, Teodoro, estás bien Vamos a ver, esferas Alguien entra en la tienda Alguien entra en la tienda, Pili Pili no vendemos calabazas, aunque haya fuera una Aquí solo vendemos Bragas a euro, o sea que si no quieres Te vas, gracias Vamos a continuar Con Teodoro, ¿no? Así como dato, vale Fluido Vale Coño, vergación Esa seo, Kiria Esa seo, Kiria Kiria Es la Kiria 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 La Kiria La Kiria La Kiria A mi Kiria la lleve A mi Kiria la lleve A su paraíso A paraíso la lleve Ponte en pie Alza el puño Y ven A la fiesta pagana En la hoguera Y debe ver De la misma condición Es un sueño Es un terror Ellos tienen Y nosotros Nuestro sudor Ya está Muy bien, hija Pedro 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 va a ser el malo Tenemos uno que se llama Pedro Hostia Tenemos uno que se llama Pedro Ole Ay, coño Un día esto me voy a caer De la silla Lo estoy viendo Vale, esto también Esto también ¿Qué me queda? Las ganas de morir Ah, formal de leído Esto Sancho Quijote Quijote Sancho Sancho Quijote Quijote Sancho Sancho aventurero Fortachón Y bonachón Objeto Pastel Tubos Forsets Tubos La paz te dejo La paz te doy Vamos a jugar A hacer un yogur humano Es que hay una canción Que vosotros no la conocéis Pero hay una canción La gente de Castilla-La Mancha Debe conocerla No sé cuánta gente habrá aquí De Castilla-La Mancha Pero hay una canción Que es maravillosa Que ha tenido que marcar El antes y el después En vuestras vidas Que es esta Espérate Esta es Esta no Esta no Esta no Arriba las manos Hermanas Sancho 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 Quijote Quijote Sancho Sancho Es maravilloso Sancho Dolor de espalda Dolor de espalda Desgracias humanas No me hagáis esto Vale Llenar una bolsa de fluidos Abunda la caca Esa me la sé hasta yo Y es extremeña Hombre Pues esta es manchega Por favor A jefe Nunca te mueras Créeme que no está Dentro de mis planes Morirme Yo soy ciudad real Le amo el reloj De Don Quijote Es que es lo mejor Créeme que no está Dentro de mis planes Morirme Quizás mañana sí Pero ahora mismo no No voy a No voy a Tenir ese gusto De verme morir O sea que Entre Persephone Se colurum Sí Correcto Pienso igual Sancho Quijote Sancho Quijote No ¿Cuál era esta Que me gustaba cantar a mí? Ay Una de estas Susanita Tiene un ratón Un ratón Chiquitín Que come Chocolate Y turrón Que come Chocolate Y turrón Y bolitas De anís Duerme Cerca Del radiador Con la almohada En los pies Y sueño Con ser un gran campeón Jugando Al ajed Las mayúsculas Eso digo yo a ti Mayúsculas Voy a pasearme Por el este Con esto A euros A euros Bragas A euros Señoras ¿Alguien quiere una braga A euro? A euro A euro ¿Alguien quiere bragas a euro? A euro ¿Alguien quiere bragas a euro? Ande Aquí La G De guapo De guy La G Aquí la voy a poner Estoy harto de estudiar Oh dios mío Estoy harto de estudiar Los estudios Me están agobiando La vida Créeme Que ser adulto Es peor Aprovecha que eres joven Y estudia Vive la vida Del estudiante Que cuando seas mayor Te agobiarás Porque te vas a agobiar No es por decírtelo yo Pero te vas a agobiar Así que disfruta Amén ¿Qué estaba yo con esto? A ver Humectante Tenemos que limpiarle la cara Con agua y con jabón Con agua y con jabón Sí, le he lavado la carita De Milo no me sé ninguna Bueno Teodoro Te devolvemos a la cárcel ¿Te parece bien Teodoro? Muy bien hijo Vámonos Lo mismo te doy una hostia Que te preparo un bizcocho Es que así es la vieja La Pili se está tomando El día de descanso Pili Pili ya te vale Yo estoy aquí Para que me des contenido Si no me das contenido No me gusta O sea que Pili Por favor Ya Ah no Yo tengo que sacar otro Tengo que sacar a A Pedro Pedro Sanz Pedro Pedro todo viene en casa Señores Alguien se le ha escapado el ex A alguien se le ha escapado su ex ¿De quién es? Venid a buscarlo Por favor ¿Alguien ha dejado escapar al ex? Pregunto Aquí está Ven Eh ¿Por qué? No me vibre La Pili Que la conoces No digas Aunque de la mancha Seas Que la conoces No digas Si el fandango No has cantado Ni has bailado Las seguidillas Aunque de la mancha Seas Pam pam La Pili La Pili La Pili está bugueada La Pili no se mueve Tiene dientes La Pili tiene dientes Me acabo de fijar No sé si se los veis Pili quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime Pili de luna Se ha ido la Pili La Pili sigue ahí Señora ¿Por qué está usted ahí? Que la conoces No digas Aunque de la mancha Seas Que la conoces No digas Si el fandango No has cantado Pedro va a ser el malo Yo no digo nada Pero Pedro va a ser El bicho malo Ya verás Pedro va a ser el demonio Todos los Pedros Son malos ¿A que sí? Me acaba de cerrar La puerta el Pedro La Pili Pili No me cierres puertas Pili Allá no está la Pili allí Bueno Todo menos Pedro Pascal Pedrito Chan No Por favor Ese hombre es bueno Ese hombre no se merece ningún hate Pedro Pascal Es un daddy Es un daddy Por favor Y a los daddies Se la respetan Vale Aquí no tiene nada Aquí más cosas Nada Uy Señores Tengo dos Vale ¿Cuántas cosas más Tiene este hombre Que yo no se las veo There we go Señores ¿Cuántos años Cris que tiene Pedro? ¿Cuántos años Cris que tiene Pedro? Así a ojo Aproximado Si Es que no lo sé Es que no lo sé ¿Cuántos años Tiene Pedro? 30 105 105 cotizados 105 desde que se jubiló Vamos a ver ¿Cuántos tiene Pedro? Pedro tiene 25 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que este hombre Tiene 25 años? 25 años Desde que se jubiló Porque vamos Esto no Esto no me cuadra ¿Cómo va a tener Este hombre 25 años? 25 cotizados Ni de coña 25 en cada pierna Solo Pedro estás hecho polvo Hijo Venga Pedro hijo Pedro Molina Contusión en la cabeza Hombro derecho Hombro izquierdo Laceración leve En el brazo derecho La Pili La Pili La Pili 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 La habéis visto ¿No? Habéis visto A la Pili ¿Habéis visto A la Pili Que estaba encima De... Estaba aquí Bueno En Twitch No la habéis visto O sea En TikTok No la habéis visto Pero la Pili Estaba aquí encima La Pili Quiere una foto Hombro derecho Hombro izquierdo Brazo derecho Brazo izquierdo Pierna izquierda Ahora sí Pili Pili Quería el chismi Chismi La Pili Quiri Chismi Chismi Quirili Pili Un evento Canónico Pili Pili ¿Dónde está Hija? ¿Qué ha sonado? ¿La Pili Se está riendo? Pili La Pili ¿Sois conscientes De que la Pili Es más famosa Que yo ¿No? En este canal La gente Quiere a la Pili La gente No quiere a GP No La gente Quiere a la Pili Lógico También También lo digo La Pili Tenía algo Con Pedro Hostia Puede ser Hmm Todo cuadraría Agujas Aquí están La Pili Está un poco Enfadada Un poco Mirad Que dentadura Este hombre No tiene 25 años ¿Habéis visto Esos dientes? Esos dientes Son de fumarse Un paquete De cigarros Diario Cada 30 días O sea O sea No Paquete de cigarros Diarios Por lo menos Durante 30 años Esto no son 25 Esto no son 25 Vale hijo Muy bien Así Pedro A dormir Buenas noches Vale Ahora los ojos Ese fuma Ducados 25 segundos Desde los 120 Mínimo Bills Buenas tardes Precioso ¿Cómo estamos? Bienvenido Vale Tiene por lo menos 40 o 50 25 años Pelos en los brazos Más o menos Vale Ahora tenemos que mezclar Los fluidos Es el novio Ese toro Enamorado De la luna No No como era la canción Que yo quería cantar Ah ya me acuerdo Esta Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón No sé luchar Contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí No se enamora Y es por eso Que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite Esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Pili No me apagues La luz Es lo único Que pido Por favor Pili Te lo pido De rodillas Melancolía Pili Pili No me apagues luces Vale Entra a la habitación De una paciente Y se me pasó a silenciarte Ella flipando Hola señora Tengo algo entre los dientes Tomás No hombre no Vale señora Muy bien ¿Estás contenta Con tu seguro del hogar? Porque yo no Voy a pasarme por la caseta Mientras tanto Abunda la caca Yo chicos Para la gente que está preguntando Hago directo De lunes a viernes A partir de las 9 y media 9 y media de la noche De 9 y media A 10 y media Estoy hablando con la gente De Twitch Y la gente de TikTok A partir de las 10 y media Es cuando empiezo a jugar Suele estar De 9 y media A 11 y cuarto A 11 y media Hoy por ejemplo Voy a estar un poquito más Porque obviamente Tengo que terminar el juego Vale Ahora que hago Abundar la caca Los fluidos Vale Los fluidos Los fluidos están aquí Vale Ay no, no Agujas No, por favor Esto sí Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón No sé luchar Con ti No, había otro Rocio jurado Solo porque yo Te amo con la fuerza De los mares Yo Te amo con el ímpetu Del viento Yo Te amo en la distancia Y en el tiempo Yo Te amo de una forma Sobrehumana Yo Te amo en la alegría Y en el llanto Yo Te amo en el deseo Y en la calma Yo Te amo cuando gritas Cuando callas Yo Te amo tanto Yo Te amo tanto Yo Vale Pili ¿Dónde estoy yo ahora? No, no No me pongas pelis Sangre Coño Que hay una aquí Colgada Señor Yo que Pero porque yo aparezco En casas ajenas O sea Yo que pinto aquí ahora Yo que pinto aquí Si yo estaba con Pedro Si yo estaba con Pedro Que hago aquí Pedro No me toque usted el fandango Querido Pedrito Toque usted el fandango Querido Pedrito Ya lo estoy tocando Querido Pedrito Tóquelo usted bien Querido Pedrito Bien lo tocaré La Pili La Pili La Pili La Pili La Pili La Guapa Guachiplas Buenas noches Como estamos Preciosa Bienvenida Eh Ah Limpiador Allí me toque ir Tiene la flauta un poco La Pili está un poco blanca Esa no es Pili Ese es Pedro Por favor Respeten No hagan misgender A la gente que no Este es Pedro Por favor Me han cerrado la puerta Oh mira El El espermatozoide Vale El espermatozoide El espermatozoide El espermatozoide El espermato Este Vale Estudiando mientras te veo Es lo mejor Muchas gracias chicos Pero señores Tienen que estudiar Yo no me hago responsable De si suspenden Hoy hice uno y bien Pero el del viernes y el martes Estoy un poco fuck Lo vas a hacer bien Yo confío Si tú confías en ti Yo confío también Bueno Pedro hijo Hora de volver a la casa No Pedro quita Que eres muy feo hijo Vámonos Hola Antonio ¿Cómo estamos? Tres Ni una ni dos Tres La Pili La Pili La Pili Evento canónico otra vez Pues mira Pedro Vámonos Pedro Vamos Vale Muy bien Pedro A comer Basura ¿Quién me habla? Ya estoy loca ¡Loca! ¡Coño! ¡Maltazar! Vale A ver Vámonos Valta ¿Cómo se llama? Cordel Cordelio Lo vamos a llamar ¿No tienes que lavarle las caras? Sí Se las he lavado ya Wachi La cosa es que ya se las he lavado Venga Cordelio Eh Me han apagado las luces ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué yo no he visto a la Pili ahí? Pili Una cosa te digo Dos escopetas tengo Primer aviso ¿Otra vez? Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría Y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Venga señora Ya vale Va a ser Pedro Pedro es el malo Ustedes no me hacen caso Pero ¿Qué hace la Pili Debajo de la cama? ¿La estáis viendo? Decidme que Decidme que la estáis viendo La estáis viendo ¿No? Pili 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 ¿Todo bien en casa? ¿Te has quedado bugueada o algo? O sea Y yo me he quedado bugueado ¿Y yo qué hago aquí? Que me he quedado bugueado yo también Pili Hija ¿Estás bien? Tienes la mirada muy bonita Me puedo chupar un poni Y ahora la Pili No está ¿Qué le pasa a este juego? ¿Y por qué se buguea tanto? Pregunto ¿Pero que se me ha bugueado de verdad? Pues na Pues vamos bien ¡Otra vez! Pili Me va a dejar usted tranquilo Eres un enfermo Eres un enfermo Eres un enfermo Del ciberceso Me ponen los cuernos Me ponen los cuernos www.tiabuenas.com Mira vida mía Esto es un infierno Mira vida mía Quiero la separación Que sí Muy bien Pili Pero que si quieres bolsa Que si quieres bolsa ¡Pedro! ¡Ya te vale! ¡Pedro! ¡Por favor! ¡Dibuja! ¡Pedro! ¡Que sé que tú eres el malo! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Stop in the name of Ugu! ¡Pedro! ¡Que me importa cuatro pimientos! ¡Que te quedes ahí dentro! ¡Coño! ¡Déjame! ¡Déjame seguir mirando a la gente! ¡Maxi! ¡Buenas noches! Pero si soy yo dormido Vale Este es Cordelio Alias Baltasar ¡Cordelio! Ah tiene aquí algo Cordelio Ahora no suena música No hay sonido ambiente Ni nada A mi me gustan de esos ¿Cómo? ¿A ti te gustan de estos? Vale Por si acaso Nada ¿Por qué tiene la palma marrones? ¿Por qué? Es chino Y como es chino Pues ¿No? Lo típico Oye ¿Por qué? Ah ya tengo todo Vale ¿Cuántos años crees que tiene Cordelio? ¿Pero cómo voy a ser machista si tengo madre y hermanas? ¿Cómo voy a ser homófobo si tengo amigos gays? Homóf Homófobo es mi novio ¿Cuántos años crees que tiene? 40 52 Por tiktok Dicen 46 27 25 40 56 46 34 48 42 45 14 26 Vale Cordelio Tiene Cordelio Tiene 33 ¿Cómo que 33? Cordelio Tiene 33 años Señores Pues vamos bien Cordelio Te cuidas como la pena Pierna derecha Uy ¿Cómo que no? Pierna derecha Abrazo Derecho Aquí Que pase rutina de skin care También te digo De tu edad ¿Cómo es eso? En cada En cada huevo Sí ¿Cómo que 33? ¿Eh? ¿Cómo que 33? El El suriken este El suriken ese Vale Vamos a dejar aquí el informe de embalsama Mamamiento Que los extensibles son graciosos Señores Si yo hago un extensible Vosotros participaríais Si yo hago un extensible Vosotros lo veríais Es que me da miedo eso básicamente Porque es que puede ser O que dure muy poco O que me seáis putos Y me dure mucho Entonces yo no sé qué hacer Entonces yo no sé qué hacer Claro que sí Eh Buenas noches Seguro Santa Lucía Su muerte mi alegría No No Seguro no Funeraria Santa Lucía Su muerte mi alegría Dígame Hello Hello No Aquí no hay ningún Rebeca Ni ningún Rebeco Un extensible Es que a lo mejor Yo empiezo a hacer directo Dos horas Y dependiendo La gente que se suscriba Si la gente dona Si la gente dona Bits o lo que sea Se va alargando Maxi Maxi el tormenta Que está por aquí Por tweets Llegó a estar Cinco días en directo Cinco días en directo Yo eso no aguanto Cinco días muerto Hombre Si me pagan Sí Pero cinco días en directo Yo me pongo un tiro Muy bien todo La verdad Digo me ha pasado un rato Ahora que no tengo Nada que hacer Y me río un ratillo Tú que tal Muchísimas gracias Ángelo Pues yo aquí Sufriendo barra Disfrutando de la pili Y de Y de todo La verdad Me gustaría decirte De que lo estoy pasando bien Pero en verdad No tengo sueño Pero Aquí venimos a sufrir Con la pili Pero tengo una PS5 Gracias a eso Por eso digo Que la gente Pagó Hola Buenas noches guapo Buenas noches gente Tiktok ¿Cómo estamos? ¿Este cómo se llamaba? Rebecca ¿Cómo que? ¿Desde cuándo hay una puerta En el sótano aquí? Javi Que aproveche Muchas gracias por pasarte Oye Agapito ¿Qué tal las sopos? Wachi Yo estoy aquí para disfrutar No me agobies Wachi Plus Por favor te lo pido No me agobies ¿Cómo llevo las oposiciones? Pues bueno Me sale más rentable Corgarme de un árbol Pero ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Hermoso Uno ¿Ello que toca hacer? ¡Ah! ¡Pili! Vale Hermoso Hola Hola Para ti mi cola ¡Eh! Una llave ¿Una llave? ¿Para qué es la llave? ¿Para qué es esta llave? Ok Bye Vale Vámonos Hija Abunda Este es el otro signo Los tres palitos para abajo ¡Ay! ¡Una tumba! David with love Ah Es mi tumba Todos son Pili's Todos son Pili's Señores Ser Pili Es una Es un concepto Ser Pili Es un sentimiento ¿Eh? ¿Cómo que? I'm sorry Hijo de puta Que me está enterrando He muerto Ah no Que he salido Lucía hija Eres muy pesada Eres muy pesada Te voy a silenciar Lucía Muchas gracias Ya está Ahora Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias De verdad Por pasarte Y dejar ese comentario Vale Cierra Tráncala por Y yo que tengo que hacer Ah Pero que me queda Todo esto aún Chicos Vamos a darnos prisa Porque si no Nos va a dar tiempo Venga Uno Dos Venga Pili Yo no Tengo Yo ya Pili Pili Que te voy A coger No No era así Pero me importa Te puedo cantar Una manchega ¿Cuál te canto? Manchegas Cantar yo quiero Porque Son las Que tienen Porque son las que tienen Sal y salero Sal y salero Dime de qué tierra eres Que te gusta tanto el vino Soy de Castilla-La Mancha La tierra de los molinos A la salsa picante No, a la mancha manchega Que hay mucho vino Mucho pan Mucho aceite Mucho tocino Y si vas a la mancha No te alborotes Porque vas a la tierra De Don Quijote Pum, pum Esta es mi abuela Que la llaman Carmelita En el barrio hay una flor Que la llaman Carmelita La perdición La perdición de los hombres Son las mujeres bonitas Son las mujeres bonitas Son las mujeres bonitas En el campo hay una flor Tú me lo darías Tú me lo dirás Vamos a ver, por favor Vamos a ver, por favor ¿Me estoy muriendo? Oye, por favor. I'm going to die. Bien. Oye, ¿y dónde me ha reventado esto? Aquí me ha explotado algo y no sé dónde. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de curar a esta persona. Me voy a morir. Bien. ¿Hablas inglés? I can speak English, but I don't want it. Sorry. I prefer to speak in Spanish if you want it. And if you don't want it también. Anda, qué coño. Aquí soy de pueblos. Habla español. Gracias. ¿Y dónde tengo que dejar yo las cosas? Es la pili 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 la pili la pili la pili la pili la pili. Es la pili 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 la pili la pili la pili. ¿Quién llama? ¿La GP de dónde eres? Soy de Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España. Mancego tiene que ser el hombre que yo más quiera. Por su manera de ser y por su vida campera. Por la mañana siembras trigales, cuidas olivos y olé y azafranales. Viva Castilla, tierra de fama. Viva la mancha, y olé, bonita y llana. Vale. Hija, ¿yo qué hago ahora? No recordaba yo así la liposucción. ¡Ah! ¡Olé! No, en serio. Aquí técnicamente me ha explotado uno de estos y no sé dónde. Mira en el sur. En el sur no hay nada. Ah, aquí. La zeta está rara. ¡Ay, pues ya tendría a todos! La zeta está rara, es esta. Ahora tengo que ver cuál es cuál. Eh, humectante. Ya estamos terminando, chicos. Nos queda poquito, ya nos queda poquito. En Castilla-La Mancha hay un gran pueblo, ciudad real su provincia, grandes viñedos. Pueblo de herencia, cuánto te quiero. Eres lo más bonito del mundo entero. Me quedan 200 para llegar a los 10.000. ¡Sólo 200, ángelo! Me acuerdo cuando yo llegué a los 10.000. ¡La Pili! ¡La Pili! ¡Eh, la Pili! ¡Coño, la Pili que está ahí! ¡Mírala! Es la Pili, 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 la Pili, la Pili, la Pili, la Pili, la Pili, la Pili, Pili. Es la Pili, 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 la Pili, la Pili, la Pili, la Pili. A mi Pili la llevé. A mi Pili la llevé. A la feria tome yo. ¡Ah! Señora, que si quiere bolsa, que me deje usted. Por favor. ¿Qué le pasa a usted hoy conmigo? Mis padres se piensan que debo estar viendo un concierto. Y gratis. Yo os canto y gratis. ¿Os podréis quejar? 1-1-2-6-7. 1-1-2-6-7. 1-1-2-6-7. 1-1-2-6-7. Vale. Estamos. Estamos. Estamos hoy aquí reunidos. Oh, hermanos. Hermanas de las brujas, yo te invoco. En tu deseo yo me cago. Por la Virgen de Guadalupe. Si no fue yo que me la chupe. Tenemos. Es este. Es este. La G arriba. La G arriba y las olas a la izquierda. La G arriba y las olas a la izquierda. La G arriba y las olas a la izquierda. Vale, a ver La G arriba y las olas a la izquierda Y luego el shuriken El shuriken abajo Y la G esa, vale, el shuriken abajo Vale, es esto, vale Vamos a matar, vamos a enviar a ¿Cómo se llama? A Pedro al infierno Pedro ¿Los muertos te dan en paz? No Pedro, la paz te dejo, la paz te doy Que te den por culo Te equivocas, un muerto no habla Pregunto, vámonos niño, empuja la cama Abunda la caca Vamos Vamos, arde ¡San Pedro! Allí te llevo a uno más Vale, bajo Vete al infierno con Hitler Yo no voy a hacer comentario Alguno de esa mierda Me va a dar un jari al cor Keisar, buenas noches ¿Cómo estamos? Me va a explotar una teta Me va a explotar una teta Coño A mí casi me llevan con San Pedro Coño, que juego casi sale con cosa Me acaba de explotar Habremos ganado Habremos perdido Vamos a comprobarlo Inosuke, no me hables A la tele, Inosuke ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto? Este es mi padre ¿Tú eres mi papi? Pregunto No eres como ella, Rebeca Tu madre estaba loca ¿Daddy, Jesus? Hola, guapetón ¿Te quieres casar conmigo? Pues la verdad que no, Kirito Lo siento Estoy muy bien como estoy Gracias ¡Qué guapo es el papi! ¡Me lo dejas! Rebeca, si tú no quieres a tu padre Me lo quedo yo Tú sabrás Gracias Pero entonces me he muerto O estoy vivo Es que no me queda claro ¿Es mi padre o mi papi? Yo no me estoy enterando de nada Yo estoy viendo el juego por la trama ¡La trama! Mi padre no es así, ¿eh? Ni el mío, hijo Papi, papito sexy Caudillo, tú serás mi obispo Y yo, tu monaguillo Soy tu esclava Soy tu sumisa Tradúcemelo Me está diciendo de que Que me joda que me he muerto Así en resumen TikTok Puedes llevarle consuelo A los vivos Y ayudarlos a llegar a un cierre Y dejar que los muertos descansen J.J. Pequeña No digas eso Ay, en verdad Es una escena muy bonita, ¿eh? Porque resulta que el padre murió Y nosotros hemos estado A punto de morir Y nos hemos reencontrado Con el padre Pero es muy bonito En verdad, ¿eh? Hemos acabado el juego El mío derrapa los calzones Joder, Ángelo Ángel, no me digas eso Pues nos hemos terminado el juego Señoras Nos hemos terminado el juego Por hoy ¿Qué decís? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Pero y Pili ¿Te parece poco la Pili Todas las veces que la hemos visto?